Desde la Concejalía de Derechos Sociales de San Javier ponen en marcha el programa RADAR, un nuevo proyecto enmarcado dentro del programa Envejecimiento 360 para detectar e intervenir con personas mayores que se encuentren en situación de soledad no deseada y que en muchos casos pueda derivar en una situación de vulnerabilidad. Con esta iniciativa se trata de llegar a aquellas personas que están fuera del sistema porque nunca han recurrido a él, pero que puedan necesitar algún tipo de ayuda. La Concejal de Derechos Sociales de San Javier Estibaliz Masegosa ha pedido a los ciudadanos que sean radares a la hora de detectar cualquier situación o circunstancia que puede estar afectando de manera negativa a una persona mayor. Si vemos alguna conducta diferente, si lo echamos de menos porque van a la farmacia y resulta que el farmacéutico se da cuenta que esta persona mayor que frecuentaba la farmacia ya no está. Si vemos que desde el supermercado tal persona mayor que venía habitualmente a hacer la compra ya no viene. Pues estas cosas que detectamos simplemente en el día a día viendo a nuestros vecinos cómo entran o salen de nuestras casas, pues si echamos de menos a alguna persona mayor desde el Ayuntamiento de San Javier y con este proyecto radar hemos puesto un teléfono a disposición para todos los vecinos para que nos hagan de voz de alarma de estas situaciones de vulnerabilidad que puedan estar pasando las personas mayores. La Concejalía ha puesto a disposición de este programa un teléfono, el 670-867-044 y el correo personasmayores.es, donde los ciudadanos pueden contactar e informar de cualquiera de estas situaciones con un mayor y facilitar la intervención de los servicios sociales. El programa Envejecimiento 360 aborda el envejecimiento como un proceso desde la niñez y que tiene como finalidad última mejorar el bienestar de las personas mayores en el municipio de San Javier. Entre las acciones previstas, además del proyecto radar, hay otras como dinamización de los centros de mayores, dinamización comunitaria dirigida a este sector de la población, atención a la soledad no deseada, cuidados al cuidador y otras como colaboración con los técnicos municipales en temas como el plan municipal de personas mayores o el diseño de protocolos en caso de pérdida o abuso, entre otras.